Lo malo que no... oye, no estaba grabando Sáquenle la mano al poto, eso ahí Lo malo que no iba a dar la mano Para cinco o la mano Para cinco o la mano Música La manera que no te dicen, pero que salia Por favor, no te dicen Por favor, no te dicen En un seguro Por favor, no me gusta Oye No me gusta No me gusta Por favor No me gusta Por favor No me gusta Eso Chao Chao, hijo Chao